Si ha tenido accidente de carro, lesiones deportivas, accidentes en el trabajo, resbalones, caídas o sufre dolores de cuello y espalda, llame al Dr. Mario Peraza al 770-813-9660. Titanium Plus Magazine, el magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas. Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com Bienvenidos a la gran venta de liquidación de James Furniture. Venga y aproveche, con tan solo 49 dólares puede llevarse los muebles que quiera a su casa. Aprobación de crédito garantizada para todos en Jimmy Carter Boulevard y en Santa Fe Mall, la mueblería de los hispanos. Mercado Fresco ya abrió su segundo local, con gran surtido de frutas y verduras, carnes, abarrotes, perfumería y limpieza, marcas reconocidas de productos para tu hogar. El Mercado Fresco, estamos dedicados a tu familia. Estamos iniciando amigos un nuevo año y queremos agradecerles en nombre de la gran familia de Fanático Sports por permitirnos crecer con ustedes en los deportes. Por eso los dejamos con un recuento de algunos pasajes del 2017. Muchísimas gracias y que tengan un gran año. Viene el primer gol de Colombia que realmente nos apagó un poco, pero sí había la confianza que Perú había ido de todas maneras a por lo menos meter un gol. Estoy contento de volver a la cancha donde fue prácticamente mi último club profesional y reencontrarse con la gente siempre va a ser bonito para uno, un exjugador que dejó por ahí una huellita. Más conocido como Paco, entrenador del equipo infantil Barcelona. Y él nos cuenta cómo y por qué se formó el equipo infantil. Bueno, en mi ubicación el mejor jugador creo que en el mundo es Andrés Iniesta, por la visión que tiene, el manejo de balón que tiene. El arquero se mostró bastante seguro, la defensa impresionante, una defensa que había jugado junto por varios años. Es con la experiencia, el conmigo retorcido de la manera que se juegan estos juegos con la presión. Equipos buenos y sí hemos sacado unos buenos resultados. Igual como sabe el fútbol es siempre, a veces se gana, a veces se pierde, pero... Y ahora nos adentramos un poco en el fútbol femenino donde el Galaxy derrotaba 2 a 0 a su rival. Pero Real Empira encontró la igualdad sobre el final. Y así derrotaba al Galaxy desde el manchón penal. La verdad es que el entrenador es muy amable, nos ha introducido a todos, nos ha hecho sentir como una familia. Y para mí eso es lo más importante, sobre todo cuando vengo del norte de Carolina. En esta carrera en el Atlanta Motor Speedway. Y ustedes lo están viviendo otra vez en Fanáticos Maris. Y ya tenían que confiadas que iban a ganar, pero nosotros sabíamos que teníamos lo para ganar. Entonces le echamos todo lo que teníamos y ahí quedó. Lo duro del boxeo para mí sería levantarte por las mañanas y salir a correr. Es algo sumamente cansado. Más porque siempre te levantas por las mañanas y no tienes esa energía. Pero una vez que ya cuando estás despierto y ya vas corriendo, te das cuenta que valió la pena. Bueno, la solución es de que Osoros no continúe con la selección. Yo creo que la deben de cortar de tajo. Es mi propuesta, eso es lo que yo pienso. Y como dice mi compañero aquí lo que él está mencionando, ojalá que ahora sí puedan tener un proyecto a largo plazo. Pero destaco más la actitud y el compromiso de tratar de llevar a este país a otro mundial. Lo que no me gustó de la parte de la selección de Estados Unidos, que de repente en situaciones claves se tenía que sacar a relucir la experiencia, el manejo de partidos, el manejo de situaciones. Y por ahí pasó la cuenta. Que compartió con todos nosotros el sufrimiento de su selección, quien está con medio boleto a la clasificación del Mundial de Rusia 2018 y que tiene que ir justamente al repechaje. Chávez ya que tiene a un buen entrenador, una leyenda en México, que le puede enseñar mucho de lo que más sabe. Un poco fría, pero se divirtió, nos divertimos a lo grande. Voy a incluirme también porque yo tuve la oportunidad de estar con ellos, de que me firmaran unas playeras, de tomarme unas fotos con los jugadores. Y pues, ¿qué te puedo decir? Conocí a algunas de las leyendas a las cuales yo admiraba desde pequeño. Y pues también decirle algunas verdades por ahí a Misael. Él sabe que lo respeto mucho, Misael, con mucho respeto. Te dije lo que te dije. Y Mauricio Flamenco, de la Organización Salvadoreños Unidos en Georgia, nos detalla esta gran iniciativa deportiva. Honduras tiene que aprender a identificarse al juego que tienen que jugar ellos. Ahorita están pasando por un momento que no saben cómo, no quiero decir cómo jugar fútbol, pero están aprendiendo a jugar entre los dos. Cortés se mostró complacido por los trios de Atlanta Silverbacks y esperan formar parte del equipo guerrilla. Tendrán otras lindas combinaciones sobre el ring. Ahí está Castilla Tavira. Recto de izquierda. Hoy tenemos la palabra exclusiva del entrenador brasileño de fútbol, José Marcelo Pino, más conocido como Gaullo, que tiene conceptos muy interesantes sobre los deportes y los niños. Lo ves. Es muy infartante lo que estuvimos sufriendo la última semana. En el segmento del fútbol local, donde entrevistamos al jugador Javier Alcarria, mediocampista de los Atlanta Silverbacks. ¡Suscríbete al canal!